Para mí la mezcla está en todas partes. Es un mix de colores, de tendencias, de estilos. Es algo que me sale natural. Captar lo mejor de cada cosa para hacer una que sea aún más buena. Siempre que mezclas algo, sales ganando. Siempre consigues cosas nuevas gracias a la mezcla. ¿Nos mezclamos? Y ahora piensa en mezclar lo mejor de ti con lo mejor de las demás. Nosotras ya lo estamos haciendo para crear la Mixit Party de Nivea. Un evento súper especial, un día para nosotras, para mezclar nuestros talentos y crear algo aún mejor. Cada uno es buena por sí misma, pero juntas somos mejores. ¿Quieres vivir con nosotras una noche muy especial en la Mixit Party de Nivea? Hazte con tu Nivea Soft Mixit favorita y participa. Mix the power. Mix the power. Mix the power. Nivea Soft Mixit.